Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un legado que perdura Insistiremos en esa lectura de la primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 Dicen estos versículos así En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Repasemos brevemente el contexto en el cual Pedro escribe estas palabras En primer lugar, Pedro escribió a cristianos que estaban pasando por persecuciones directas El delito hacerse cristianos La familia los despreciaba El imperio los perseguía Y los judíos no los aceptaban Así que ellos en realidad sufrieron persecución Los primeros cristianos En segundo lugar, los cristianos que habían sido expatriados Era natural Se sentían solos a donde estaban Porque en realidad no es fácil dejar nuestra casa Nuestro lugar o la comodidad que ya tenemos Ellos al estar lejos de su casa y ciudad Se sentían solos Número tres Había cristianos a quien Pedro les dirige esta carta En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia Ellos estaban pasando por situaciones muy difíciles Y ante las pruebas Ellos surgían con esta interrogante ¿Por qué? Si no estamos haciendo nada malo Es más A quien hemos aceptado Se dice que él trae verdadera paz Y se preguntaban eso los cristianos Sin embargo Pedro acá les asegura Dos cosas Que sirven también de lección para nosotros Ahora en nuestros tiempos La primera Las aflicciones Son para probar nuestra fe Con justa razón se ha dicho Que la fe del cristiano Se prueba Justo en las dificultades Por eso las dificultades No son de pronto para Empezar a crecer en la fe En las dificultades Se muestra la fe Y cuando salimos de las dificultades Salimos más fortalecidos Y ahí crecemos un poco más en la fe Número dos Las aflicciones y pruebas No deben hacernos perder de vista El fin último ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado Estamos de paso Y como son pruebas Pasarán Como son dificultades Se vencerán Y una vez que pasen las pruebas Las dificultades Continuamos con esa marcha Hacia el fin Que perseguimos Salvación en Cristo Jesús Vida eterna en Cristo Jesús El fin va a llegar Y está muy cerca Y entonces nosotros Podemos con toda seguridad Decir Lo que viví Lo que pasé No fue nada Comparado Ahora Con la gran bendición De la vida eterna Con Cristo Jesús Así que De hoy en adelante A confiar en el Señor Si tenemos soledad Si estamos lejos Si estamos perseguidos Porque hemos aceptado al Señor Si nuestra familia Nos desprecia En el trabajo De pronto No conseguimos un ascenso Tantas dificultades Que podemos estar pasando Nuestro delito Ser fieles al Señor No nos preocupemos El Señor Está siempre con nosotros Y Él nos dará La victoria Él nos dará La vida eterna Y viviremos para siempre Con Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Eber Oblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Subtitulado por Jnkoil